Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué están haciendo a través de la Asociación Nacional de Frigoríficos para frenar esta medida, el Gobierno Nacional? Héctor, sí, en efecto venimos desarrollando algunas mesas de trabajo técnicas para poder abordar una posición frente a este incremento que se quiere generar al precio de la carne, aplicándole o grabando mejor este producto, tanto en pie como en sus diferentes etapas de comercialización. Y pues esto nos va a generar unas complicaciones importantes por la pérdida que ha tenido la participación del mercado de la carne en los últimos años, en los últimos tres años se ha disminuido a un ritmo de un 15% el consumo de la carne en el país, de carne bovina específicamente y pues el hecho de grabarlo nos pondría en grave situación. Más aún cuando están ingresando grandes contingentes, sobre todo de pollo y de cerdo al país, que hacen muy difícil competir en Franca Lit frente a estos precios con los cuales ingresan estos productos. A nivel del Caquetá, ¿ustedes tienen cuantificado o estimado cuánto se podría dejar de consumir de carne si se le impone el IVA a la carne? Bueno, estamos trabajando precisamente en determinar ese tipo de estimaciones, pero aquí resultarían afectados los ganaderos del departamento porque se grabarían sus animales en pie y también esta ley de financiamiento pues grava todos los productos de la canasta familiar, lo que nos querría decir que los productos terminados ya y derivados cárnicos también tendrían un gravamen establecido con esta ley de financiamiento. Esto nos lleva a alertar y esperamos el acompañamiento de los diputados del departamento para que situaciones como estas no logren ser desarrolladas de manera positiva en el Congreso de la República y no se afecte el consumo de carne siendo una proteína muy importante para todos los colombianos. Doctor Milton Chávez, gerente de la empresa Cofema, gracias por atendernos en el ente regional. Desde las regiones se busca también unificar criterios para pedirle al gobierno nacional que productos como la carne no sean grabados con IVA dentro de la ley de financiamiento. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal, utilizo la planta de sacrificio en Cofema.